45 minutos, saludo en la línea telefónica y le agradezco el tomarme el teléfono al director jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente en el estado de Veracruz, Cristian Martínez Ochoa. ¿Cómo estás, Cristian? Buena tarde. Muy bien, Luis, muy buena tarde y un saludo a todo tu auditorio. Oye, venció apenas este jueves el plazo que se tenía por parte de la autoridad para aquellos conductores que deben de realizar su verificación vehicular semestral en las unidades. Y bueno, pues te preguntaría en primera instancia a qué clase de sanción se harán acreedores, aquellos que incumplieron y no pudieron verificar, porque déjame decirte que las colas estaban enormes. ¿Y cuál será el costo de esta verificación vehicular dinámica y cuánto costará la estática? Pero parece ser que ya no existe esta estática, ¿no? Sí, bueno, vamos, empezamos por partes, ¿no? Iniciamos con el tema de las sanciones. Entonces, es correcto, el segundo semestre, terminó el primer semestre del programa, de entrada y enfatizar, lo vamos a estar reiterando ahorita en el transcurso de la entrevista, pero enfatizar que no hay sanciones por extemporaneidad en la verificación para dar tranquilidad a la ciudadanía, ¿no? Hay que reiterarlo y ser muy enfático en este tema. Ahorita explicaremos el procedimiento de sanciones por transitar, que son diferentes. Bueno, termina el primer semestre y, bueno, todos los vehículos que acudieron a realizar su prueba en el calendario, bueno, tuvieron cada uno los meses pertinentes de acuerdo a los dos dígitos. Iniciamos el segundo semestre. Este segundo semestre empieza con el bimestre julio-agosto, en el cual tienen que acudir a verificar las terminaciones 5-6. Quienes no hayan verificado durante los ejercicios anteriores no van a ser sujetos a ninguna sanción. Esto tiene fundamento en un decreto administrativo que se emitió al inicio de este año 2016 por el gobierno del estado de Veracruz, en el cual se exentan diversas disposiciones. Fue un decreto muy comentado porque se exentaron multas y recargos en temas fiscales, incluso hay algunos decretos administrativos. Y se incluye también la verificación vehicular. ¿Qué dice este decreto? Que durante todo el ejercicio de 2016 no se van a aplicar sanciones por no haber acreditado verificaciones anteriores. Esa es una oportunidad para acudir a verificar durante todo este año, siempre y cuando vayamos en nuestro periodo. Es decir, de acuerdo al calendario. El calendario inicia este segundo semestre, julio-agosto, 5-6. Quienes acudan, aun cuando no hayan hecho verificaciones anteriores del primer semestre, no van a ser sujetos de ninguna sanción administrativa en el centro de verificación o verificentro. Sí. El segundo punto, y es donde iniciaría a sancionarse, es por transitar sin portar holograma. Sí. El tránsito del estado va a imponer sanciones por transitar sin portar holograma a los vehículos que no verifiquen en su periodo, que es ahorita para 5 y 6, julio-agosto. Eso indica que el tránsito del estado estaría multando a partir de septiembre a los vehículos que no porten el holograma del segundo semestre. Es decir, para simplificarlo, debemos preocuparnos todos de acuerdo a nuestro calendario por tener el holograma de verificación del segundo semestre. ¿Qué costo tiene la multa en caso de que no se haya cubierto con este requisito? ¿Y qué tipo de sanción? ¿Quién la va a aplicar? ¿La Secretaría de Medio Ambiente o es tránsito el que la aplica? No, es por transitar sin portar holograma. El reglamento de tránsito del estado contempla una sanción de 10 salarios mínimos y lo aplica como cualquier otra infracción de tránsito o la autoridad de tránsito. ¿Qué pasó con los concesionarios que tenían años de estar brindando el servicio de verificación vehicular? ¿Ellos ya no pueden realizar esta verificación? ¿O cómo está el asunto? Porque ahora entendemos que hay nuevos concesionarios. Mira, hay dos pruebas en el estado y no es una disposición únicamente estatal, sino hay dos pruebas a nivel nacional. Una que se considera estática y otra que se denomina dinámica. La prueba dinámica es un mecanismo, es una prueba un poco más rigurosa para los vehículos porque lo somete a un procedimiento en el cual se simulan las condiciones de circulación. Para realizar esta prueba se requiere un equipo, un equipo particular, que es el que pueden tener a disposición los verificentros. Ahora bien, con relación a la pregunta de la operación, los centros de verificación, como se les denomina a los iniciadores, digamos, sus equipos solo pueden realizar la prueba de verificación estática porque no cuentan con el otro equipo. Los verificentros cuentan con un equipo que es el dinamómetro, el analizador de gases que les permite realizar la prueba. Ahora, es importante señalar que más de 50 concesionarios anteriores transitaron por un concurso a la nueva verificación dinámica y ya están aperturando sus centros. Es decir, tuvieron la oportunidad aquellos que presentaron las carpetas y todos los procedimientos, cumplieron con los procedimientos, tanto legales, jurídicos, como técnicos, que eso es muy importante, de transitar y abrir los nuevos centros, que son los que se están aperturando en estos días, en diversas localidades del Estado. Oye, Cristian, ¿bajo qué condiciones se otorgaron o fueron públicas o abiertas estas convocatorias? Porque, por ejemplo, en el caso personal, te lo digo, tenía yo muchos años de hacer la reverificación en un punto, ahí en la avenida Villahermosa, y simple y sencillamente el centro ya no existe, ya no está. Sí, bueno, esas son decisiones de algunos concesionarios de cerrar su centro de verificación, sin duda por el parque vehicular, que ya no es igual que el anterior, porque verifican ciertos vehículos que no se pueden someter a la prueba estática. Ahora, ¿cómo es el procedimiento? Hubo dos concursos. Ambos concursos fueron publicados, tanto en el Diario de Jalapa como en la Gaceta Oficial del Estado, los concursos se dijeron públicos, incluso muchos, muchos de los concesionarios anteriores compraron bases para participar, algunos no presentaron carpetas, otros presentaron sus carpetas, y fueron adjudicados de concesiones que fueron evaluadas públicamente en audiencia, incluso ante la presencia de los mismos concesionarios. ¿Cuánto costaban las bases o cuánto cuesta tener una concesión para este tipo de servicio? Mira, hay varios elementos a tomar en cuenta. Las bases, como en toda licitación, las bases de un concurso público tienen un costo. El costo de las bases fue cinco mil pesos. Eso es el derecho a presentar los documentos, a participar y todo. Una concesión, no es que tenga un costo propiamente, tú pagas el pago de derechos ante la Secretaría de Finanzas, el pago de derechos aproximadamente está en cien mil pesos, que es el derecho por una concesión vehicular. De ahí, bueno, sin duda, donde puede incrementarse la inversión, pues son los montos, como habrás visto los verificentros, los domos, las características que tienen, los equipos, su infraestructura, toda la infraestructura que está invirtiendo, pues esa es la inversión que realiza cada uno de los concesionarios. Preguntarte también, ¿qué sigue para estos concesionarios nuevos? Porque por ahí estaban las versiones de que estos verificentros, sus sistemas de medición, no estaban correctamente bien calibrados. No, mira, la Ley Estatal de Protección al Ambiente contempla expresamente que la Secretaría de Medio Ambiente es la que determina los mecanismos de calibración de equipos y todo. Ellos tienen un manual que nosotros supervisamos de manera permanente, y bueno, en el cual se puede cerciorar los procedimientos que realizan, incluso se hacen, hay protocolos, hay bitácoras, esto sí se realiza de manera adecuada. Pues yo te agradezco, Cristian Martínez Ochoa, responsable del área jurídica de la Secretaría de Medio Ambiente, por platicar con el auditorio de En Contacto, y queda claro, no habrá sanciones hasta el mes de septiembre, ¿verdad? Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias por platicar con el auditorio, un abrazo. Que tengas una excelente tarde, Luis, un saludo a tu auditorio.